1, 2, 3 Señores, bienvenidos a Experiencia Regia Pero hoy lo quise hacer una experiencia más cute Porque se lo merece, porque es una dama Porque es una niña bonita No estoy diciendo que la gente que invitaba antes no estuviera bonita Pero si no están tan guapos Imagínate, Lalo y cerrarás Está medio feo ese wey Pero es muy camarada Pero hoy estoy con mi comadre Karen Barrera Un aplauso para ella Influencer, tiktoker profesional Porque es una profesión tiktoker Yo ya hago tiktoks Tienes que ponerte a hacer tiktoks Muy bien, gracias por invitarme Yo normalmente a la gente le digo Que grabo en la ciudad de Monterrey Ella es de Piedras Negras Sí, coagula Cerca de Eagle Pass, no Sí Sí, pues casi todo el tiempo No me digas que compras tu ropa en Ross No, en Marshall En Marshall En Marshall Ah, a un moving pack No, Marshall, prefiero Marshall Te pones la playera de que compraste en Ross Esa es Michael Kors Sí, bien bonita Y ya te vienes a aportunar Y te falta un botón al último Por eso es barato Sí, es buena, buena, buena Oye, ¿qué edad tienes? Veinte Hombre, caro Veinte años Cuando yo tenía veinte, mira Como abanico en el siete Ahorita ya Te llevo veinte años Pero aquí andamos, ¿eh? Para empujar Fíjate que sí Tú eres la nueva generación de influencers De generación Z Pero tú estás estudiando Digo, eso también es una cosa importante A pesar de que ella tiene compromisos ¿Estudios? ¿Qué estudios? Sí, estudió Administración Ahí en el TEC de Monterrey Pero porque te gusta O porque te dijeron Acabe la carrera No Bueno, bueno ¿Cómo se llama tu papá? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu papá? Javier Don Javier Un saludo Usted es muy gracioso Es muy gracioso usted No, la verdad porque me gustaba O sea, mis papás estudiaban Medicina Ellos me quedaron en Medicina Y yo, no Estudió siete años Dije, no, tampoco Entonces yo me fui por Administración Antes de todo el chico ¿Son puras mujeres? Sí, somos tres mujeres Tres mujeres ¿Tú eres la del medio? Yo soy la chiquita La chiquita ¿Tienes una hermana de veinte y qué? De... O ya son más grandes Ya son más grandes Tengo veintidós Y otra de veintisiete ¿Y ellas qué? ¿Solteras, casadas? No, todas solteras Yo ya me las brinqué ¿Tú te casaste? Es que sé que estarías ahí Que ya te ibas a casar Ya me voy a casar Ando también preparando la boda Estoy ando preparando boda Y acá Ay, pobre las carnalas Imagínate las hermanas Y que no, hombre, mira Y que la chiquita Haceme la fregada Bueno, ella tiene novio Ella tiene novio Ah, bueno Poniendo presión Ah, bueno Pero no, ya te las fregaste Sí, ya Ni modo ¿Te casas próximamente? En octubre En octubre Todos los años Sí, literal Pero contenta ¿Estás contenta? Sí, sí, súper Ah, mira qué Parpadeas Y necesitas ayudar No, la verdad Sí, un amor Qué chingo Y nos dedicamos a lo mismo Entonces Oye, esto es importante Tú me dices ¿Estudias? ¿Es qué? ¿De empresas? Administración Pero yo empiezo a ver Que te hace súper Vilar Obviamente Empieza por el mercado Del TikTok ¿Tú el TikTok Lo agarras antes de la pandemia O después de la pandemia? O sea, o ya en pandemia O sea, después En pandemia O sea, tú que dices ¿Quién te dijo Eh, güey, abra el TikTok Y empieza a hacer esto? ¿Quién te dijo esa idea? Mi mamá Literal Era Es que yo era mucho De salir De hacer cosas Y estaba bien aburrida Y mi mamá No salgas Que no sé qué Y yo, pues, ¿qué hago? Y ya De que ponte Y a grabar Lo que sé Y encontré TikTok ¿Quién te recomendó TikTok? Eh, no Yo lo veía Yo lo veía Pues en Estados Unidos Veía que mucha gente Hacía videos Porque ahí Pues empezó TikTok Y ya, pues Yo lo usé Para bailar Mucha gente Que lo empecé Con comedia Pero era para bailar O sea, hacías pasos de baile Sí, se me hacía más Fácil poner la música Ajá Y dije, ah, pues mira Está súper fácil Que en TikTok Digo, que en esta Está más difícil Y luego ya Empiezo con comedia ¿No batallaste al principio Para entenderle al TikTok? O sea, sobre todo Las funciones Porque yo sí batallaba De que cortas y pedas Bueno, es que Ya otras generaciones ¿Eh? ¿Qué dijiste? Hombre, sí me mandaba Es cierto, es cierto No, la verdad Sí está fácil O sea, y ahorita Creo que sí está más complicado Porque ya tiene que Muchos filtros Que mucho Demasiadas cosas Sí, pero al principio Era muy simple Ok Era nomás grabar A lo mejor editar El pedacito de la rola No, era nomás poner Y ya no había filtros O bien poquitos Pero bien chapos Eso sí Yo me acuerdo también Sí llegué a ver Algunos estudios de baile Que empiezas a hacer Este, como el lip sync Pero de comedia De Franco Escamilla Y la verdad Y la verdad Fue un hit Porque lo hacías Muy bien O sea, de que Hay gente que cree que Es que nomás es agarrar la voz Y tú te pones el sombrero Los lentes Llegó un señor Y como ya era de madrugada Le preguntó al taquero ¿Todavía están atendiendo? Sí ¿Todavía tienen? Y dijo el taquero Sí señor Pero nada más me quedan De pastor y de chorizo Y el vato O tiene bistec Y yo hasta escupí mi taco Bueno Dije Te acaban de decir Puñetas ¿Te gusta Franco Escamilla? Sí La verdad Yo he sido fan de él Es muy chiquita Te lo presentaron Sí Porfa Desde sus videos Que nomás Yo los buscaba en Facebook O sea Ni estaban en otra parte No estaba Netflix Nada Y lo buscaba Vino a piedras Lo fui a ver Y todo O sea Uff Hace mucho ¿Llenó? ¿Eh? ¿Llenó? Sí Llenó Pues obvio Estaba todo el mundo emocionado Y me sabía ya sus diálogos O sea Antes de TikTok Ya me sabía Partes de él Que había dicho De que Ah O sea Con sus palabras Se movió Cosas así Entonces cuando ya Veo TikTok Digo Ay pues voy a hacer esta parte Pero no lo compartía Lo compartía nomás a mi familia Ok Y mi familia se atacaba De la risa De que cara Está bien chistosa Que no sé qué Compártan Y yo no Ay que oso O sea Imagínate En ese entonces Todo el mundo El que usara TikTok Era criticado Sí O sea De que Como que era una aplicación mala De que Niña rara Entonces dije No que oso No lo voy a hacer Y ya Poco a poco ya Cuando le baile Lo empecé a compartir Y me dio Pues menos pena Y ya compartía Los de Franco Pero ocultaba siempre mi nombre Dije No que pena que me encuentren En TikTok Y encuentren todos los TikToks Pero a la gente Pero a la gente le gustó Le gustó Le siguen gustando ¿Cuál es el video que te dio? Así que dijiste tú Hace un día te levantas Y así Acá 600 mil O no 60 mil O no sé cuántas reproducciones Qué pedo O sea Tenía bien poquitos Y ahorita tiene un chingo Fue uno de De Madagascar De una caricatura Ray Union El de ¿Cómo se llamaba? El de Ay, porque miro el TikTok Dime, dime El de sacrificio No sé Una escena Y ahí O sea Yo en TikTok Yo no sabía que era Que iba creciendo Hasta que alguien me dice Oye, ya tiene sus 100 mil Y yo ¿Y en Instagram ¿Cuántos tenías? En ese entonces Tenía como 6 mil 7 mil O sea Tenías 200 mil Seguidos en TikTok Y en Instagram Seguís tú O sea No sentías Todavía la fuerza Ajá, no Hasta después de ese video Que de 7 mil A 10 mil O sea, 3 mil en un día Ajá, en Instagram Se empezó a vincular ahí Y yo ¿Qué onda? Y que no sé Que fue un día antes de Navidad Y dije Qué raro Y yo no sabía de dónde Porque yo no sabía Que TikTok tenía ese poder Claro Y es que Es que tienes muchos en TikTok Y yo ¿Y eso qué tiene? Ok Y yo Pues Se siguen de eso Y yo Ay, ahí es donde Le agarré la onda Y me fue O sea Bien constante Y subía y subía ¿Cuál fue tu primer video Que llegó el millón ¿Te acuerdas? Sí, ese 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 mierda Y si dijiste No, te pasas Ya tengo un millón De reproducciones O sea Yo la verdad dije O sea ¿Cómo funciona esto? O por qué Yo no entendía el por qué Si nomás era Yo lo hice en el carro O sea Íbamos de carretera Y está bien aburrida Con un cheto Tenía un chetito Y nomás era así Y yo dije Es que ¿Por qué le gusta a la gente? Y no sé No sabía Pero dije Bueno De aquí soy De aquí soy Ajá ¿Cuándo empiezas a ver Ese potencial tuyo? Porque ya Por ejemplo En Monterrey Ahorita estás viviendo en Monterrey En la calle Ah, no, no Mira Número Pero lo que te digo es La gente ya te reconoce O sea Ya la gente Tienes un nicho de público Sobre todo Los chavos jóvenes Digo Yo que estoy más rucón Sí te ubico Digo Por lo de Franco y eso Pero Sí he visto tu contenido ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta? ¿Ya empiezas? O mejor Hiciste un viaje a México ¿Qué es? ¿Empiezan a llegarte ofertas o qué? Fue Me llegaron ofertas Pero era más de tías De que Ay Karen Tengo un negocio Que no sé qué Ay no lo sentía Y en Piedras Todo el mundo me conoce Piedras es un Es una privada De aquí de Monterrey Es muy pequeño Sí, sí O sea cruza la calle Y ya Se acabó Entonces todo el mundo Ya me conoce como Karencita La prima La tía No era de que Karen Barrera Entonces cuando ya viajo A Ciudad de México Una vez que me invitaron Fue de que ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y yo ¿Quién te invitó o qué? Era Una campaña de Nissan Ok O sea ya tenía Una gran cantidad de ¿Cómo? O sea Nissan te habló No pelándose la 10 años Una O sea ya tenía Gran cantidad de seguidores Y mucha gente Sí me decía Que pues me mandaba mensajes Pero nunca los había visto En persona Claro Siempre estaba en mi casa En mi cuarto Entonces cuando voy a eso De nada Iba con mi mamá Y en el aeropuerto Me empezaron a pedir fotos Y yo Así que ¿Por qué quieres una foto mía? De que no sé Me sentía muy rara ¿Qué sentiste? ¿Emoción? Sí Yo estaba bien feliz Hasta dije Ay quiero más Y hasta ahorita también Pues apenas me mudé Aquí a Monterrey También la gente te ubica Y a la escuela Cuando salgo Fuimos al Pal Norte Y era de que Impresionante Y dije No sé Hasta ahorita como que Me la voy creyendo Pero ya pasó mucho tiempo Desde que empecé Es que estuviste en la pandemia Encerrada Encerrada Hasta ahorita está saliendo Y ahí es donde digo Wow O sea si hay gente Que le gusta mi contenido No sé Se siente bien bonito Yo amo amo Me encanta Pero tengo una cosa Aparte Yo te voy a hacer Sincero Yo llevo Casi ya 20 años Entre medios de comunicación He hecho radio y tele Y eso Pero bueno Eso vale madre Esta entrevista Pero lo que te digo Es que Tú Caes bien O sea Hay una cosa Que hay gente Caes bien mija Sí Porque hay tiktokeros Que los ves Y tienen muchos seguidores Pero tienen mucho hate O digo No a mí no me caen mal Pero tienen mucho hate O no caen bien O sea Que la gente dice Ah ese güey es conocido Pero a ti la gente Te quiere O sea Yo he visto El día que te conocí Una chava de que Te volteó a ver Y Calamarra Y se paró Y fue a tomar Porque tú Eres Pues digo Buen pedo Es que me dicen La palabra que más Me ha impactado Que la gente dice Es que Tengo un ángel O sea No sé a qué Se refieran con eso Pero Es de No sé Me agrada Transmitir eso Y la verdad Lo agradezco a todos A ellos Entonces no sería como Ay gacha con ellos Ni nada de eso Claro Y creo que estás como Que apenas asimilando La fama Sí la verdad Yo no Cuando me dicen Y qué se siente Yo es que no siento Nada todavía Y también Creo que también Eso me ha ayudado Tener los pies ¿Tus papás te ayudan? O sea tu papá Es mi hija No le hagas el epé Es que nunca me he ido Más allá O sea yo siempre Pues no sé Siempre he sido como Que muy penosa Muy de Yo por qué O así Y siempre estaba Con mi familia Entonces yo no he sentido El cambio de Por qué tener que creerme más Ni aunque lo sintiera No de O sea nunca sería así Oye Esperemos No iba a saber que no Digo tienes buena Digo a veces la gente Sí Yo te voy a decir una cosa Y te lo digo de consejo Digo Está muy chido las redes sociales Nomás que también Hay gente mala Sí Hay gente envidiosa Y digo A lo mejor igual Todavía no te ha tocado O te ha tocado poquito Pero yo creo que con el tiempo Te vas a ir curtiendo Porque también ahí va a haber gente Que no te quiere ver triunfar O sea ¿Por qué ella y yo? Está el típico güey de ¿Por qué y yo no? Y él está entruza En su cuarto Porque ella sí se pone a trabajar ¿Qué también te llevas Con otros tiktokeros? ¿Crees tú? Y tú porque eres una tiktokera Que tiene ¿Cuántos años tienes? Veinte Veinte millones de seguidores En tiktok Ah Veinte años Ah De tiktok Trece Trece Estaría muy pronto Pronto Bueno ¿Cuántos tienes? Tienes trece Y tengo veinte años Tienes trece Millones Tienes trece millones Sí Yo me imagino que has ido a fiestas de tiktokeros ¿Crees tú que en el ambiente tiktokeros? Porque tú eres de las chicas jóvenes O sea porque en las fiestas de tiktokeros mías Hay enanos y balazos La banda La carta A la una de la mañana A la una de la mañana Gente que ya no tiene cabello Pero tú vas a fiestas de tiktok Con chicas jóvenes Con chavos jóvenes ¿Hay envidia? ¿Sientes tú que ahí de repente Tú sí, tú no Tú no tienes tantos seguidores Sí La verdad Sí O sea Sí me ha tocado ver personas Pero yo sí soy muy selectiva Con las personas que me junto Si alguien no me trae buena vibra No importa Que tantos seguidores tengas No me importa Te llegaron a hacer No digas nombres Te llegaron a hacer a un lado O sea te llegaron a que Hola No porque no le he dado la oportunidad ¡Eso chingona! Desde hola si lo veo Mira ni le voy a pedir foto Ni me voy a O sea Obviamente siempre Tratarlo bien Claro Pero me junto con personas Con mi misma vibra y todo ¿Quién te gusta de tiktok? ¿Y qué es amigo de él? ¿O de ella? ¿Que soya amiga? Sí Porque dices Yo la sigo en tiktok Y ahorita ya por el tiktok Nos conocemos Pues digo Ahora estoy con Daniel Redondo Ricky Limón Que yo decía Es que me encanta ese loop O sea la verdad O sea tiene un ambiente Muy chistoso Y ahora los conocí Y sinceramente Como que La intuición mía Nunca falla O sea ahora nos llevamos Súper bien O sea sí tenemos como La misma onda Y sí Pero no un rock contreras Si lo conoces Pues lo he topado En eventos Pero es que también O sea yo O sea hemos así como dicho Que hay varios tipos de tiktok A ver Échame Échamelo Están los primeros O sea los que empezaron Con Musical.ly Musical.ly O como se diga ¿Quiénes son los primeros para ti? Domelipa Rod Contreras Ignacia Domelipa es de aquí ¿verdad? Sí Domelipa es de aquí Ignacia Yo sí la conocí Súper buena niña ¿Cuno? Cuno No sé Se me hace que Es de la segunda generación No sé si No Como que la primera Pero como atrasadito Pero pues Le dio ¿Te llevas bien con Juro? Sí la verdad sí O sea Es de aquí también ¿Eh? Sí Ah sí Yo lo conozco ¿No? Eh bien Bien con física Bien con física Y éramos bien amigas Pero bueno Oye y luego ¿Quién más crees que tú Rod Contreras Domelipa ¿Quién más? Pues Kevlex También Edwin También Bueno está aquí Edwin Mendoza Ah Edwin Mendoza Que es bien mío también Ajá Y su novia ¿Cómo se llama su novia? Juan Pantoja ¿Qué es hermana de? De Bueno es prima Prima de Ay todo el chisme De J.D. Pantoja Para que sepan Ahí está la relación Si yo apago la luz Tú me quieres Y ellos la verdad Son la primera generación Bueno siento yo Que es donde Empezaron también con el Vestirte como tiktoker De que los lentes Aquí Los pantalones Acá hasta abajo Y luego ya estamos En la segunda generación ¿Quiénes son las generaciones Para ti? ¿Dónde entras tú? Para mí es Todos los de M5 Daniel Redondo Rick Limón También está Tami Parra Cecil Jiménez Ellos somos como que Apenas estamos agarrando La onda Pero pues No se Ya tienen tiempo 13 millones No son así Cualquiera Pero siento que También tenemos Otra onda O sea como que Nosotros O sea todos nosotros Seguimos como Nuestras vidas normales O sea yo sigo estudiando Ellos también siguen Estudiando y todo Y ellos ya son como O sea yo los veo Acá de que artistas Y todo O sea ellos ya Lo siento como en otro nivel Ok Y pues ahí está la división Y ahí viene la otra Yo empiezo a ver Que se acuerda Se empieza a hacer La convocatoria Para LOL 3 Y si hace una convocatoria De que Eugenio Derbez Dice que quiere Pues muy inteligente Eugenio Porque es un actor De A de años Y digo yo trabajo Con él en LOL 2 Y es muy chingón Eugenio Derbez Y dice Quiero adoptar A tiktokeros Porque él también está En el mundo del tiktok Y ganas Y es que la cosa también ¿Cómo hiciste? Es que Eugenio fue De las primeras Bueno señor Eugenio Fue de las primeras personas Que me empezó a seguir Cuando tenía nada O sea yo Porque hacía también Sus audios de De Federico Sí de Federico Entonces me acuerdo yo Que tenía como unos 40 mil seguidores O sea la gente todavía No me reconocía Y me empezó a seguir ¿En serio? O sea Creo que fue el primer influencer Artista, actor Cualquier persona verificador O lo que sea Que me siguió Entonces la Pues no sé Siento que como que Le he caído bien Así que me dices Caigo bien Sí bueno ¿Y el qué? Su oficina te habló Él te escribió directamente Pues nada más fue el follow Y dije Ay no Yo lo tenía chorros de mí Porque dije ¿Qué tal si se equivocó? Ah bueno Tú ya te traigo Quiero hacer nada más una pausa Ajá De unas pausas Que te traigo para que no No estés con hambre ¿Qué quieres tomar comare? Yo agüita estoy bien ¿O con agüita? Ajá Mira espérame Déjame poner esto aquí Quiero agradecerle rápido Hamburguesitas mi amor Que son Mi compadre Mike Le mando un saludo Que Y a Dave Hungry Y a Este A todos los que son parte De hamburguesitas mi amor ¿Te gusta el lugar? Ahorita pruebas las tenders Son las hamburguesitas Que yo vi Yo los vi cuando nacieron Estaban ahí en un puestecillo Con cajas de De huevo bachoco Y ahorita tienen ¿Cuántas sucursales compare? Cuatro sucursales En la ciudad de Monterrey Y están planeando Abrirse a nivel República Mexicana A piedras A piedras negras Y se van a ir a Monclova Se van a ir a Matamoros Se la gira el adiós Entonces No hay una cosa Hamburguesitas mi amor El que viene a Monterrey Ya los conoce Han estado en muchos eventos Ahí está Las mejores hamburguesas Como quiera Ahí ponemos El Instagram De hamburguesitas mi amor Yo lo voy a estar compartiendo Unas historias en Instagram Para que mi comadre Karen Pruebe A ver Dale un llegue A ver Vamos a ver No estamos en Televisa Tú puedes aquí si quieres Puedes salirte Ay que bueno Ya me quería Es más Espérame Vamos Y tu amiga ¿Te gusta a ti? ¿Qué edad tienes tú? 15 Y tú 20 Es que ahorita Las moridas de ahorita Se ven más grandes Que de lo que la edad Tienen A los 20 Mi hermana ya tenía Apenas chonguí Sí O sea Digo yo con mi tiempo Va a ser una niña De 14, 15 años Yo tengo hijas chiquitas También Y la mujer de ahorita Se desarrollaba más rápido Antes me acuerdo Que tenían 15 años Y todavía se vestían De ese hilo común Han sido los papás De que la muñequita Elisabel Y ahorita no Y ustedes Que son las nuevas generaciones Ya a los 20 Ya se ven de 60 Se ven ya Con bigotes Ya no No se crean Yo ahorita Dile que sea una light Una light Oye Porque no ha pagado Coca-Cola ¿Tú tienes una de sabor? Si hay Si no Que te vuelve a morir Me comentabas Se empieza ¿Te gustaron? Sí Está muy bueno Tú empiezas Te hablan Te sigue él Pero empieza la convocatoria Y cuando se hace lo de LOL Yo te veo Que ya andas en el peda ¿Qué rollo? ¿Quién te habló? ¿Qué? ¿La producción? Es que primero me habló Gus Que ahora es mi manager Gus Rodríguez Sí, Gus Rodríguez Ahí está Entonces me habló Porque yo no lo había visto El mensaje Pues me llevan muchos mensajes Y es donde me escribe Eugenio Que oye Te va a hablar Gus O sea A TikTok O en Instagram No, en Instagram En Instagram Te va a hablar Gus Y yo ¿Quién es Gus? Yo busco a Gus ¿Quién es Gus? ¿Quién es usted? Yo busco a Gus Aléjese de mí Gus Gus Y ya luego Me dicen Que querían grabar Un contenido con Eugenio Y yo de que Claro que sí Y yo con mi maleta Para Los Ángeles Y yo no O sea, ¿Quién es su casa? Y yo Ah, bueno Qué ojete ¿Cuándo estaría en Los Ángeles? Mañana Va a ser Beverly No, vayas de tu casa De veras No, yo estoy disponible No pasa nada Y ya Por X razones No se pudieron Porque sabemos que Pues Eugenio está Mil con mil proyectos Y ya no se pudo hacer Ese video Pero luego me dicen Oye, va a haber Una convocatoria Adoptik Toks Y yo O sea, yo pensaba Que literal Iba a adoptar Hijos Y yo Ay, yo Qué chido Yo tengo a mi papá O sea, yo Mi papá me cuida Pues mi papá sí me quiere Pero bueno Le jalo Le jalo Es que ajá Me dijo y así yo O sea, va a adoptar niños Y yo no entendía Y dije, bueno Qué padre Yo apoyo Y lo dice No, o sea Queremos como Armar un equipo De Tik Tokers Que son como que Los nuevos Influencers Ajá Y yo Ah, qué padre Y lo cual Ahora nos interesa Es que no sé qué O sea, es que nos interesó Tu contenido Y vemos que tienes potencial Y queremos ayudarte A que no te Porque yo sé que ahorita También varias personas Aprovechan de los influencers Claro Dijo, queremos ayudarte A cuidarte A guiarte A tener una carrera Ajá Y yo Pues sí Entonces pasó la convocatoria La hice Y quedé Y ya ven que ando ¿Quién quedó esa convocatoria? ¿Fuiste tú? Quedó Estefán y Lea No, Paco estaba dentro del Del reality ¿Quién más? Ah, no Estaba Mariano Bueno, estaba Mariano Razo La Estefani Lili García Valentina Bata Barbie Núñez También es de Monterrey Sí, Barbie Núñez No soy chaparro Porque no es chaparro No es alto Ajá, no ¿Cómo se llama el chaval de Le ponemos agua? Le ponemos Este también Ah, este ¿Qué dolor? Es Paco ya Bueno, es que Se unió Es que ya se está haciendo Como una familia Entonces poco a poco Están agregando a más Ok No me acuerdo Si él también había quedado Al principio Pero ya está con otro Es que yo en las historias tuyas Vi que ahí andaba Ay, sí En serio Buenísimo Muchachín Y de todas partes De la república Sí Y lo que me doy cuenta Es que también Es muy diferente O sea, no es como que tengamos Ay, por favor Los influencers acá Que no sé qué No es Acá es métele bien O sea, que Hay personas que actúan súper bien Hay personas que hacen súper comedia Hay personas que bailan Hay personas que editan O sea, hay de todo Ok Ay, ay Bueno ¿Es ese empleado O es el cliente? A ver Alguien más Dije que vamos a acabar Es que estábamos grabando Una bolsita de memoria Y nos prestaban el espacio Más que hay un señor Que se nos está encuerado Que nos está viendo Desde afuera Ay, mal Encuerado porque trae cuero ¿Qué dicen? Te amo mole Te amo mole Y me gustas más Con la espalda Oye, te iba a comentar ¿Qué pasa cuando Conoces a Jueno de Orbez? O sea, la primer día que Ya lo ves Te saluda ¿Traigan un trapeador? ¿O qué pasó? No, yo me acuerdo Es que según yo Nos iban a preparar En una sala Para conocerlo Todos sentaditos Pero luego dijeron Bueno, vengan a comer O sea, en una barrita Y que Y yo como No va a venir O no sé Nos trae como baboso Y dije Ah, pues yo aprovecho Entonces yo me acuerdo Agarré chorros de comida Y a mí hay que Vení a aprovechar Por si a pues Si nos cortan el pedo Yo me lo llevo Esto Aquí yo no me voy Sin comida Y ya Y luego de ganar Veo que Como que muchas voces Atrás Volte de sugen Y yo con el taco Así yo Aquí así Con crema aquí Así yo De que con toda la comida Que yo así No lo podía creer Y así bien normal Pues antes Yo iba a hacer como La presentación No, llegó así Normal Hola Que no sé qué Yo dejando toda la comida Y empecé a llorar La verdad En serio Y le di Es que literal Una cosa Yo también lloré Sí Es que le da mucha cosita Y le dije Cuando yo te vi Es como ver a Mickey Mouse O sea como que Mickey Mouse Así Y empecé a llorar Le dije Eres como mi papá Gracias Gracias Y es que es tan atento Es un caballero Caballero O sea no es como La mole Personales Es como la mole Que tengo No pero sí Muy caballero Muy atento Sí o sea Te miraron los ojos De que Ay que necesitas Mucho gusto Y yo Me hacía chiquitita ¿Y qué te dijo? Algo que te acuerdas Que te dijo Que la verdad Que le gustaba mucho Lo que hacía Y que tenía Un buen timing Lo busqué en Google Que era timing Sí ¿Qué buen timing? Timing Ahí yo Ah ok Ah ok Me encanta La verdad Si no Me encantó conocerlo Creo que ha sido De las mejores experiencias De mi vida Qué chingón Y ahí Te sentiste bien Porque yo Yo me imagino Que te acuerdas Cuando empezaste En Piedras Negras Y ya estar en esos niveles O sea ya estabas rodeado De gente muy importante Yo me acuerdo Cuando De pues había Varias personas También que me querían Firmar Y cosas Y yo la verdad Yo no estaba como Interesada en eso Yo estaba de que Pues en mi escuela Y no sé qué Y luego Le digo a Dani No ya no voy a Ya no voy a hacer nada De esto Le digo a mi novio De que no Ya no quiero Y luego me dice Como quién quieres llegar O sea de que Yo sé que tú quieres Como quién quieres llegar Antes de que pasar Todo el Eugenio Y todo eso Y yo Pues la verdad Como un genio O sea orgullo Mexicano Que ahora ya está En Estados Unidos Hollywood La verdad Si es una gran inspiración Y luego me dice Que no lo dejes O sea un día Te puede Te puede No sé hablar No sé qué Y dije no hombre Él está en su rollo Él es actor No es nada de nosotros O sea nada que ver Y él me dice No lo dejes No lo dejes Y yo está bien Pues ya continúe Y luego que Como a los dos meses Y yo digo Daniel Lo de que Daniel está de que Daniel así Y él le No sé No lo voy a creer O sea yo en serio Lo admiro muchísimo ¿Y qué te dijo tu novio? Dije Ves te dije Ahora me la debes Ahora soy yo Me la cambias ¿A quién quieres conocer tú? De cara a quién quieres más a mí o a él Y no me emocioné chorros Oye ¿Con cuánto llevas con él? Como ya casi dos años Dos años Y te apoyan esto Porque pues hoy te haces más famosa Este digo Estás muy guapa Y obviamente te van a tirar la onda Muchos vatos Porque entre más fama O sea cuando dices No eres tan famosa Pues digo Está bonita pero no es conocida Pero ahorita ya eres muy conocida O sea yo Me tomé una foto contigo Y qué guapa mujer Y ya sé Entonces la competencia Digo obviamente Ya te vas a casar Está fuerte ¿Cómo es? Ya ya O sea él sí fue inteligente Y dijo Mira esta Si no me la llevo ahorita Se la va Pero tu novio ¿Cómo reacciona eso? O sea a tu fama Que ya está más fuerte Que ya un chavo Te puede saludar en la calle Y a lo mejor Él no sé si sea celoso No Cero celoso O sea él sabe que mira Que él tiene su lugar Claro Pero es que también me dice Por lo que has pasado Yo ya pasé Ok Él también es influencer Sí Él empezó con Vine O sea a mi misma edad Y luego se fue a YouTube Y la verdad me dice O sea él me ha dicho cosas Que ahorita están pasando ¿Él que asesora? Sí Él me ha ayudado chorros Qué chido O sea cómo ir a no también A guiarme A no dejarme llevar por la gente O sea él ya tiene su camino Ya tuvo sus errores Y a mí me las dice Qué chingo Entonces no Y celoso Es que también Los hombres que me piden foto No es de que tipo Le diga Ah muchachita Claro Así que No puedo tomar una foto No puedo tomar una foto No, no, no No, no, no O sea desde que Él lo va a contestar por así Lo Tómalo No, no Lo va a decir Lo Lo va a decir Lo de que si es de noche Lo va a decir De noche Ok A ver Porque Ahorita voy Ahorita voy para allá No a mi novia Pero se enoja mi esposa Cuando le hablo a mi novia Nada ¿Te crees que yo soy yo? Yo soy Sí estoy jugando Sí estoy jugando Estoy jugando Corta de ese Por favor Oye Vamos a hacer el de Yo voy a agarrar la hamburguesa Y vamos a hacer el de ¿Cómo se llama? Una sacudida Y Puro para Entonces tú Lo que yo voy a agarrar la hamburguesa Tú me haces Tomás aquí ¿De dónde haces? No, pues nomás Es un pelito Y ves así Déjame ver Déjame meterme a ti ¿De qué se me metió en el papel? Tú dale Me damos a pedir Tú me lo grabas Tú David Pero ¿Cómo se llama la canción? Rápido Cámara Es cámara ¿Cómo se llama la canción? Firmes Una sacudita Es que así se lo le pongo Firmes Una sacudita Aparece todo Es este ¿No? Si tuviera Hola Si no te preocupes Tú sigue grabando Eh, nomás Tú grabo Lo de acá Y como quiera Que cuando lo grabemos Tú lo pones ¿Y qué le vas a poner? Le voy a poner Este Firmes Una sacudita Puro para ver Cállate Qué mal el mato Ya sé de qué Yo voy a hacerle así Como que esto Y luego Tú me haces la de esa Y yo Y la voy a dar Y pa' adelante Pero no es jala de pelo No me haces dar un sape Espera Todo lo que quieras Espérame Déjame Tú lo dices Ya, ya, ya Hay que práctica Práctica Tú me dices Una Dos Tres Ok, otra vez Es que se me fue su pelito Así me cuena así Una Esto es Está bien Estoy llorando Es que se me fue tal Oye, bueno Ya se acabó Bye Muchas gracias Bueno, todo Vamos a ver Ahora Vamos a ver Te voy a poner Voy a poner cuando tu novia No, cuando Mejor cuando tu amiga Si no, en general Cuando Pero es que se lo pones en el texto En el video Ah, si es cierto, que pendejo Aquí lo pongo, a ver, ayúdame Cuando te encuentras Mensajes en el Whatsapp Estás cenando Y estás cenando con tus primos Mientras haces un video Y así, si no se ve el video No vas a ver todo el pinche de la letra blanca Ve tus mensajes de Whatsapp Si no, para tu burrita ¿Está autorizado por Karen? Si, si está autorizado Daniel Lo vamos a hacer, ahorita te voy a poner para etiquetarte Lo vamos a hacer viral Vamos Ustedes lo van a hacer viral Ok Si hay, ¿no? Ahora, acá que me... A ver, asesorame Porque yo nomás pongo Hashtag, jajaja Hashtag, señor, señor For you For you ¿Pongo lo mismo? Sí, sí puedes poner ¿Cuándo? Me etiquetas Ah, no, no, no No se pone lo mismo No, ¿qué pongo ahí? Hashtag Hashtag y Karen Si quieres Hashtag tengo que hacer Hashtag Morrita enojada Hashtag Chaparrita Hashtag Niña fea Hashtag Chaparrita Niña con cara de r Chaparrita enojona No, como de eso Voy a poner Hashtag HD ¿Qué? ¿Cuál es el de usted? ¿H de qué? ¿H de mí? Hashtag un músico HD Wow, te lo tatuaste Pues si Cuatro negocios Le está dejando de negros Hasta yo me lo tatuó Si te están dejando fea Hasta yo me lo tatuó Hashtag comedia Vamos a poner comedia Vamos a poner Hashtag tenders Tenders Hashtag Karen Voy a poner Hashtag Dalicantú ¿Tú sí tienes Hashtag, verdad? Pues ahí uno dice Karen Mejor con el user Barrera oficial Y luego el user Karen Barrera oficial Está muy buena Si te gusta Lo que quieran Menos de Este Malteadas Ya se maltean hoy Pero lo que quieran O sea, de ahí Lo que quieran Pero no hay malteadas Pero lo que quieran Hay unas pinchas ganas De malteadas Es que llegamos temprano Y mi compadre apenas Digo, gracias a Dios Nos prestó Porque llegamos temprano Y mi compadre Ahorita no lo cobran Ahorita no lo va a cobrar Digo, ni creas que no lo hagan No, mi compadre es un amor Sigan ahí la cuenta de hamburguesitas Mi amor Toda la gente ahí Para que suba Y también a Mike Mike Díaz Mike Díaz Aroba Mike Díaz Siganlo Que tengo que a los 10 mil siglos ¿Qué opciones? ¿Quién será? ¿Cómo es? A la vez A la vez ¿Mejor tú recomiendanos? Yo te quedé sin mí Esa delgada Qué chingada A ver, tú me paré y hambre No, pero Déjame meter ahí Ahí será Quito esto Y bueno Seleccionar foto Ya es señor Ya sé, es que andas Seleccionar foto A ver Se escucha Vamos a ponerle Qué bueno Total Aquí está En el face En el face Ahorita me lo agregas al face Y dile que nos vemos en punto medio Oye, comadre ¿Qué viene para este futuro? En 2022 ya se abre Bueno Sigue lo de la pandemia Pero hay que traer tu cubrebocas Levarse tus manitas Este Pero tú ¿Qué traes de onda? Para este ¿Qué te gustaría hacer? ¿Traes ya proyectos Que a lo mejor se puedan decir? Sí Ya estoy haciendo una canción La verdad Te vas a lanzar de cantante O sea, no canto bien Pero Me gusta Mira, hay cantantes Que no cantan bien Y tienen letra mía O sea, pero ando practicando Y todo Pero me salió bien la letra Yo digo ¿De qué trata? Es de bailar O sea, amo bailar Entonces ven a bailar conmigo Aunque sí Si me quieres Pues vente conmigo Yo no voy para allá Y ahorita ¿Te acabas de cambiar A la ciudad de Monterrey Hace qué? Hace dos meses Pero ojo Para seguir estudiando su carrera Y seguirnos preparando Eso es lo chido Que es un ejemplo Para los chavos Por ponerle que tú Estás muy joven Pero hay chavitos De 11, 10 años Que ya están con el TikTok De hecho, yo tengo niñas De 11, 10 años Con un matrimonio Y tengo otro matrimonio Con una niña de 22 No, te gracias Y así Es mentira Soy comediante Ok Soy comediante Aguanta Aguanta Debes de seguir el ejemplo tuyo De que Sigo con mi carrera De lo que estoy estudiando Pero Sigo haciendo mi contenido De TikTok Es que la verdad Si se puede Yo no entiendo Bueno, las personas Que lo dejaron ¿Para qué? O sea, es un TikTok No te cuesta tanto Sí, sí Y si algún día dices ¿Sabes que me quiero retirar de esto? Yo tengo Yo estoy titulada Sí Y yo creo que es un orgullo Para tus jefes También tu papá Son señores que estudiaron Y que dicen Güey, mija Se tituló No, y para mí La verdad O sea, yo siempre Quiero tener mi título Aparte Ya llevo dos años Ya ni modo Y no Esos que Palvoteo que no Ya me quedo aquí A terminar Claro Entonces Para toda la gente Que esté pendiente Ya también Estás subiendo Continuando tu canal de YouTube Sí, ahí voy Ahí voy Y este TikTok Twitter ¿Qué otras redes estás? Facebook TikTok Instagram Y YouTube Y YouTube Y pronto en el cine ¿Pronto qué? No, no No te crees Ay, ¿por qué dices que no? Queremos, queremos Vas a ver que sí, ¿eh? Sí, ahí vamos Ahí vamos Yo creo que tienes el tiempo La energía Eres joven Digo, también nosotros Los 40 años Podemos salir en el cine Como muertos Solo Pero tengo una cosa Tienes el ángel Como te dice la gente Eres una chica Buen pedo O sea, yo lo digo así Con buena energía Y mira Tienes el apoyo de tus papás Tienes el apoyo de tu futuro esposo ¿Qué más quieres? Sí O sea, el apoyo de Mole El apoyo de la Mole Y al rato Ahí porque también el Franco Se ponga chido Ya sé Oye, también cuando Hablaba con ya mi voz Me decían ¿Te quedas mejor la de Franco y yo? Todo así ¿Qué? O sea, es hombre, ¿verdad? Qué puñata Se mamó Ya sé Imagínate que todavía Me hubieras todo el día Se mamó Puñatas Ah, se mamó Oye, y ahorita De aquí de Monterrey Este ¿Te llevas con algún Tiktokero? Que ya que llegaste Eh, pues con Ricky y Dani Ajá Con ellos sí Sigues platicando Sí, la verdad Con ellos Pues para todos lados Fueron los que me Acogieron aquí Ok Me enseñaron todo Y que mira Este es el show Este es Monterrey Y sí Ahí vamos A ver, espérame A ver, a ver Viejo Bragado Cuarentón ¿Qué te dijeron Que este es el show Y este es Monterrey? O sea ¿Qué? ¿San Pedro? ¿San Pedro? No Bueno, me faltó conocer Ahora salir con la Mole No, no, no Me falta la banda El lunes A la una de la mañana No, no Y con todo respeto Digo Pero yo la verdad San Pedro no es Monterrey O sea Si está bonito San Pedro Pues tiene su sitio Y todo Venitas Se llama Te voy a decirle vulgarmente Y con todo respeto Porque eso Es una Señorita que Que merece respeto Pero necesitas Métete a la cachetana O sea Lado oscuro O sea No es el lado oscuro Sería como que lado barrio Conocer El Pilos Que la idea era el Pilos O sea Echarse una cervecita Y que escuche Un burrón Que a lo mejor Echarte un caldito Allá en el centro De Apodaca Este Que de repente Unos marisquitos Unos marisquitos En los hoteles Galinos Ir al Magnolia Llevarle al Magnolia Que se le den un caldito Voy a ir Voy a ir Y al lado ya no vas a ver Lea Te voy a decir una cosa Después con tiempo Y lo grabamos Para tu contenido El mío Hacemos un tour Del otro lado De Monterrey De que los amigos Tuyos te dijeron Y luego después Tú vas y le dices Este es Monterrey Este es Monterrey Te lo digo yo Porque mira Viva la rigo Ándale Ándale En la cervecita Y allá en su asco Y en la carreta nacional Pero digo Vas a estar un buen rato aquí Vas a tener más amigos Y vas a conocer mucha gente Caralita Yo te agradezco bastante Que te tomaste el tiempo Admiro mucho Lo que estás haciendo Sigue con esa energía Estamos para ayudarnos Como compas La verdad Este lo único No me pide dinero Somos muchos aquí Si se atató la carreta Me dices Nomás puedo Pagar un Uber O la forma un Didi Cuando voy a los lugares Que me dijiste Si pido ayuda Allá Aquí hay gente Me arregla viéndome Y yo No, no Salte, córrele Y decirte Que échale muchas ganas Digo Tienes muchas cosas por delante Me da mucho gusto Que ya estés en esos niveles De que De influencer Como con Ogeno de Arbez Que ya gente como él Te conoce tu trabajo Y pues que está Todo el apoyo aquí Con la raza regio No hombre Igual a ti Muchísimas gracias ¿Te gustó? De amor Sí, la verdad Bien rico Ahorita que ya acabe Todo esto Ya me lo voy a Para que pueda comer a gusto Gracias a toda la gente Sigan en tus redes sociales Tienen muchos seguidores Pero a lo mejor Si uno de otros despistados ¿Cuáles son? Karen Barrera Oficial En casi todos Para que lo chequen ahí Y sigan su TikTok Y ahorita para que vean El TikTok que hicimos Nos vamos señores Esto fue Experiencia Regia Top Bye Firme Una saco ¡Suscríbete al canal!